Y al echar la vista atrás, me di cuenta de que estoy hecho un tronco. Lo digo porque llevo plantado en Salamanca desde que nací. En el mismo lugar, pero sin la misma gente. Que de aquí se marchan todos. Quedan pelados los colegios, sin ramas verdes, ni pajarillos cantores. Dejando el futuro sin sol. No sé si sabéis que perdemos malcantes. Y ahora que soy cargo público, ¿estoy obligado a poner soluciones al sufrimiento de las madres por los raspaciños que volaron? Antes de que me exijan nada, he de advertirles como garante de su confianza, que cuidadín con la maldición de la momia de su talcabo. Esto lo comento porque soñar es gratis. Pero los sueños de los políticos nos salen por un ojo de la cara. Pasa en todas las democracias, por algún tipo de género ancestral. Que por muy libre que sea el voto, siempre se termina dirigiendo de alcalde al faraón. Y como lo que le va al faraón es gastar, cuando en las calles ya no quepan más rotondas, ni estatuas en las plazas, al final querrá dirigir la inversión hacia algo de provecho y dar empleo. Pero habrá que escoger, ¿qué nombre ya existe? Plan de excelencia. Se crearán comisiones y delegaciones comisionadas y subcomisiones delegadas dependientes. Repoblarán con los sobrinos de los primos de los primos, que cuando sale ese vecino, la familia se reproduce como ladillas. Perdón el mal gusto, pero es que manda huevos. En alguna parte de este laberinto, se llegará seguramente a alguna parte. Pero no nos vamos a enterar. Porque los primísimos decidirán entre todos consensuar el siguiente descubrimiento. Resultados inconcluyentes. Para trascender el sino común del pueblo, de tener que responder algún día en juicio, de lo que quede mal hecho, decidirán escurrir el karma pasándoselo a una consultora independiente para que haga un informe vinculante. Así, se contrata con el único primo del mundo que te quedaba de autónomo. Y que tiene una tienda de esquís. Para más señas, la única en el pueblo. Que luego sabrán por qué. Se le da un chorro de pasta. Y de la nada, te monta una multinacional con sede en un trastero. Y contratará por WhatsApp a los colegas. Y esos que saben ganar por el salario, por su salario, se descargarán por internet la guía práctica del negocio seguro. De los requisitos, se leen al menos dos. A. Que haya demanda. B. Con poca competencia. Se decide finalmente construir una estación de esquí en un secarral de Valladolid. Si no me creen, tienen de hemeroteca. A. Se combate el primismo deslaboratitando. Perdón el parado. Que no consigo pronunciarlo ni yo. Quería decir, ¿traspasando desde el laboratorio a las grandes mentes de la ciencia? No. Porque si nos pasamos al otro extremo y cambiamos a un faraón por un astrofísico, en vez de un aeropuerto sin aviones, en Castellón tendremos Cabo Callameral. Y no parece este mejor remedio que un creceperos. Aunque otra cosa sería seleccionar a los mejores gestores. En Ciudadanos no somos hijos únicos, pero tampoco necesitamos equitos. Si con menos nos bastamos, es porque fuimos al colegio y aprendimos que de sabio se es saber copiar lo que no se sabe. Por eso nuestro programa fusila con cosas que funcionan. Soy fan de la naturaleza. Por eso les propongo que politicemos como una vejita al primor de la primavera. Máxime cuando España es la quinta potencia mundial en creadores. ¿Les sorprende? Exiliados en su totalidad, claro, por razones políticas. Flora y de sobra que los de aquí, de un palo, inventamos la fregona. inauguremos por fin la octava maravilla que es un mirador desde que se contemple el mundo entero. Una obra de ingeniería tan exótica como un ojo de Ra, pero que es una simple conexión a Internet. En Israel, por ejemplo, han sabido sacar un proyecto exitoso para el desarrollo del I más D, más I. ¿Qué les parece si le echamos un vistazo? Lo que es absurdo es tirar a la basura el ojo de la cara, que son los cientos mil deladas lo que nos cuesta formar a cada rapaz que acaba la universidad. El talento no debería regalarse. Para vacunar la democracia y el primismo, primero hay que dejar de hacer el primo con el voto. Supongo que estarán de acuerdo con esto. Muchísimas gracias. Gracias.